¿Un SAR contra el secuestro funcionará? ¿Realmente creemos que esta estrategia para primero revertir el crecimiento del secuestro, después hacerlo descender y finalmente cumplir el compromiso del presidente Peña de reducir este delito a la mitad de lo que era en 2012, va a funcionar? Me temo que no, sin importar cuán honorable, comprometido y capaz sea el SAR que se nombre, ni cuánto respaldo reciba, y la razón principal del escepticismo es que para vencer a este delito, las tácticas específicas que se han desarrollado no alcanzan para derrotarlo. ¿Por qué entonces el secuestro, en lugar de ir a la baja, va al alza? ¿No acaso el castigo cumple las funciones de inhabilitar a los delincuentes capturados y disuadir a los que todavía no han sido detenidos? ¿Qué pasa entonces? Las causas principales de esta aparente paradoja son dos. La primera es que han dejado crecer la impunidad en otros delitos. Y eso hace que el que empieza robando parrillas, piezas de coche, luego un coche, luego secuestro exprés, termina en el secuestro de alto impacto. Y la segunda causa, y hoy por hoy más importante, es el formidable poder de los grandes grupos criminales, sobre todo los que incursionan en actividades delictivas más allá del narcotráfico. Imposible derrotar al secuestro y a la extorsión si se sigue tolerando el gobierno paralelo del cartel del Golfo, de los Zetas en Tamaulipas y otros estados, o el de la Tuti y los Templarios en Michoacán. ¿O se actúa contra estos grupos y cesa la protección política hacia ellos? ¿O todo lo que se diga o haga contra el secuestro será mera simulación?